y en exclusiva Diario Oriente tiene comunicación con la persona que se ha visto iniscuida en una serie digamos de críticas en redes sociales cuando hace 15 días en el centro comercial San Nicolás del municipio de Río Negro hubiera agredido física y al parecer verbalmente a uno de los vigilantes a esta hora de la tarde tenemos comunicación con Carlos quien por motivos de seguridad hemos alterado su nombre y nos seguiremos dirigiendo de esta manera durante la entrevista Carlos gracias por atendernos bienvenido a Diario Oriente empiece contándonos qué fue lo que en realidad sucedió en el día de mención y bienvenido. Bueno muchas gracias Julián primero que nada te quiero agradecer por la oportunidad de darme la oportunidad que me está dando para dar los hechos como ocurrieron según versión listo y bueno eso todo empezó de la siguiente manera yo me acerqué al centro comercial San Nicolás en mi bicicleta ingresé a él por uno de los parqueaderos de los carros y motos y llegué al fondo donde a donde me encontré con este funcionario vigilante del centro comercial en una primera instancia el caballero se dirigió a mí como debe dirigirse pues con educación y con información correcta ante esta información yo le insisto y le pregunto que qué posibilidad hay de que por favor pues me tenga la bicicleta en ese momento o que si yo la puedo subir a una a un local en donde me conocen para yo simplemente comprar dos servilletas era cuestión de cinco minutos entonces el caballero él se ofusca se molesta y me repite la información de nuevo pero esta vez con un tono mucho más fuerte un tono como como de de mal humor si me explico sí entonces bueno ante esto yo entendí que el señor se molestó me estaba ya alzando la voz y yo me regresé pues yo di la vuelta tomé mi bicicleta traté de salir del centro comercial pero cuando le doy la espalda él me empezó a gritar un montón de cosas de palabras malas que tú te podrás imaginar y entre ellos me dijo venezolano de tú sabes a qué me refiero no sé como que carlos yo quiero hacer un paréntesis ante este hecho el insulto que él me dice venezolano de o venezolano crees que te la sabes toda o que o sea ante este hecho de fenómeno de xenofobia obviamente yo me devuelvo muy molesto y empezamos a gritarnos de frente en ese en ese momento ambos nos bajamos el tapabocas porque no nos entendíamos ante los insultos entonces teníamos ese roce físico y discutí con él pues y y eso fue lo que pasó carlos yo quiero interrumpirlo a usted un momento porque usted dice algo muy importante pero usted considera que esto digamos el accionar suyo digamos el detonante fue que pues lo haya que digamos haya sentido como un ataque de xenofobia sí obviamente así julian porque es que vuelvo y repito en la primera parte de la discusión yo entendí que él se molestó y yo me di la espalda y iba saliendo pero cuando yo le doy la espalda él me trata con xenofobia con actos xenofóbicos con gruterías con malas palabras y es por eso que yo me regreso a enfrentarlo a él carlos estos hechos sin duda suceden en el marco de una emergencia sanitaria yo creo que más allá de lo que haya sucedido o no más allá de la agresión lo que rechaza la gente es digamos el hecho de que usted hubiera escupido en el rostro a esta persona que pues digamos va en contra vía de todo lo que se ha dicho en el transcurso de la pandemia yo quiero preguntarle a usted usted se arrepiente de esto más que del hecho en general se arrepiente de haber escupido en el rostro a esta persona un joven de 25 años claro que sí me arrepiento profundamente la verdad me siento muy mal porque eso no es un acto que me define a mí eso fue un error que yo cometí yo le pido disculpas ya públicamente porque yo sé que eso no se debe hacer aunque lo traten a uno con xenofobia uno tiene que actuar de otra manera y créeme que estoy muy muy triste por lo que está pasando porque eso no me define a mí yo generalmente no soy ese tipo de persona pero ese día fue un día diferente y como te digo le pido disculpas al caballero vigilante y a toda la comunidad porque eso no no debe ser así juliana y si me siento muy arrepentido por lo que hice carlos finalmente y agradeciendo antemano esta entrevista que usted concede en exclusiva para nuestro medio para diario oriente quiero preguntarle el vigilante también lo atacó usted físicamente o solamente fue digamos el cruce de palabras si físicamente sí me atacó ambos nos atacamos pero era una especie de empujones que no llegó a más allá así decir que era como como incitación a la a golpe físico pero no pasó más allá carlos usted me dijo al comienzo de la entrevista que ha sido víctima incluso de rechazo a nivel laboral no obstante pues no entendemos la determinación porque sabemos bajo la investigación que la misma propietaria del negocio de su esposa pero usted en este momento teme por su integridad se siente inseguro ya ha recibido ataques carlos tranquilo carlos le preguntaba no entendemos digamos la determinación que usted nos dice que ha sido apartado de su trabajo porque pues sabemos que su esposa es la misma administradora del negocio donde usted trabaja pero digamos que todo este hecho que ya lleva 15 días usted ha sido víctima de algún otro tipo de ataque se siente inseguro bueno si yo la verdad Julián yo me siento inseguro en la calle porque porque eso permite que que uno se sienta como buscado si me explico Julián pero si te quiero aclarar yo no es que estoy apartado de mi trabajo simplemente tengo una suspensión de mi servicio entiende no estoy apartado del trabajo me suspendieron de mi servicio más no estoy apartado del trabajo mientras que pase todo esto yo no tengo permiso de acercarme a la empresa bueno tenemos ahí la comunicación con carlos quien es la persona que está involucrada en un acto de intolerancia en el centro comercial san nicolás de río negro carlos por último antes de que se nos entrecorte la comunicación que se ha estado yendo por momentos yo quiero dejar claro porque muy seguramente esta entrevista será escuchada en todo el país y a través también de esas personas que usted hoy lo juzgan por ese hecho del cual se acaba de disculpar usted estaría dispuesto a sentarse con este joven pedirle disculpas pues en este momento la mano no se puede dar pero por qué no darle el codo y pues pedirle disculpas más allá de una llamada telefónica con un periodista no la verdad no julia por el tema de que tengo miedo a mi integridad física yo lo puedo hacer vía telepública con con toda la disposición del mundo pero físicamente no julia 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 no julia